Yo no solo no soy independentista, sino que no voy a jugar a ser independentista dentro de mi partido. O sea, resulta que para una cosa buena que tiene el PSOE y el PP, y es que tenemos idea nacional y hablamos de España, no cada uno a lo suyo, ahora resulta que estaría bien visto que una parte del PSOE se haga independiente de Manchego. Yo creo que esto no tiene lógica. Segundo, para ser serio, ninguno de ustedes ni casi yo me acuerdo de los diputados que han salido elegidos. La gente no vota al diputado que va en la lista, ojalá y fuera así, pero no es el caso. En realidad en España se vota a los partidos políticos con los liderazgos que tienen a nivel general. Por tanto, el que ha votado PSOE en Toledo lo ha hecho con la misma intención que el que lo ha votado en Almería. Si queremos ser serios, si nos queremos engañar y luego que cada uno haga... Por eso se llama transfugismo a utilizar un voto que no es para ti, utilizarlo de otra manera distinta. Y yo no voy a invitar a ese transfugismo.